En esta parte el cliente cambia de ambiente y es donde se relaja un poco más y puede asentar la cena y pasar a comer todos los postres que como te he dicho siguen en la misma línea del mundo salado y en el cual pasas desde pequeños bocados a postres más frescos, postres con alguna masa o chocolates y como te digo pues aquí pueden pasar cosas también, desde la música, los cócteles, las pantallas con películas y tu cosa de magia un poco una pequeña sorpresa Tapas dulces también, tapas dulces, desde pequeñas cositas, pueden ser digamos esta cosa a un pastel de chocolate, una piel de boniato por ejemplo o un pequeño bocado que se come con dos dedos Aquí tenemos nuestra rosa, que es el primer postre, que es en el cual el cliente llega a la mesa y se encuentra la rosa que es nuestra rosa de bienvenida, nuestro homenaje a Pierre Hermé, que es la rosa de Hispam que es un ámbar, le llamamos, que es un esférico de litchi dentro de una gelatina de rosa y es un poco pues nuestro, también un pequeño homenaje también al Buñi, que tenía su rosa Aquí tenemos, tenemos diez postres en la zona dulce hay gente que pues se los come y hay que no, pero intentamos que todo el mundo se deje un hueco como he dicho antes para poder comérselo todo, y pues ya te digo, tenemos desde pequeñas cosas a postres frescos como puede ser como he dicho la piel de boniato, o un taco de algodón de azúcar con pera tenemos también chocolates, que es una tata de chocolate una flor, que es un poco pues como si fuera el suelo de Barcelona, las rayolas de chocolate con fruto de la pasión y coco, luego podemos hacer trucos de magia también en el cual pues Mamadou, que es nuestro camarero, se encarga de enseñar ese postre en plan truco que al final pues es nuestra tarta de queso, tenemos una tarta de queso que llevamos haciendo mucho tiempo y es como nuestro plato estrella ahora mismo Al final cuando a ti te dicen que vas a ir a comer un restaurante de alta gastronomía o te hablan de un restaurante de alta gastronomía siempre puedes, si me tienes información, pensar que es caro, que es serio, que es aburrido incluso pero nosotros intentamos cambiar todo este lenguaje sin ser un restaurante de alta gastronomía pues acercar este lenguaje a la gente explicarle como vivimos nosotros en este caso el servicio, la cocina, el producto, los platos y saber que se puede disfrutar con ello a nosotros lo que más nos inspira es su pasión y sus ganas al final él te demuestra cada día cómo tiene que ser un cocinero cómo tiene que actuar, cómo tiene que desenvolverse y en cosas muy básicas, desde cómo se trata un producto de cómo se trabaja en el día a día y en final de cómo enfocarlo nadie mejor que él para explicarte cómo lograr el éxito estás hablando de una persona que lo ha conseguido todo entonces solo te queda mirar y callar y escuchar es importante también que la humildad que él transmite muchas veces es importante para un cocinero que está empezando para que te des cuenta de que muchas veces que una persona que lo ha conseguido todo te diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro todavía no hemos hecho nada te hace poner los pies en el suelo y te hace ser más maduro en este sentido al final es preguntarse el porqué de las cosas y el porqué y cómo podemos mejorar algo entonces siempre nos gusta también puntuar los platos entre nosotros este plato es un 8, este plato es un 9 siempre intentamos conseguir este plato que siempre es un 10 o este plato, estás haciendo un plato y este plato está un 30, 40% y cuando tú ves un plato que está al 30, 40% y ya lo ves muy bueno significa que vas por el camino y es importante yo creo que no se puede agotar puede haber momentos que estés más mentalmente cansado que el ambiente sea menos receptivo al final si ser creativo o ser innovador es simplemente la búsqueda de cosas si no buscas, si no preguntas, si no cuestionas nunca vas a ser creativo nunca verás el porqué de las cosas ni el otro lado y entonces cuanto más problemas hay cuanto más cargado hasta el ambiente es cuando más tienes que preguntarte las cosas más tienes que mirar por el otro lado es cuando más cosas nuevas ves incluso para nosotros es importante muchas veces si pruebas un plato sentarte a comértelo lo ves de otra forma diferente es muy importante pienso que es un 50% porque muchas veces somos cocineros no somos científicos ni somos ingenieros ni arquitectos entonces pueden pasar cosas en la cocina al final es química y y son cosas que nunca te he preguntado y que si fueras un químico lo verías muy muy cerca pero que que pasan y que son mágicas y al final las desarrollas las entiendes y las llevas adelante el trabajo lo que tiene también es que es tan rápido es tan con tanta velocidad que muchas veces no te puedes parar a pensar muchas cosas si tienes el momento para pararte la pensada analizarlo y trabajar lo que estás haciendo te das cuenta de que muchas veces has tenido alguna suerte pero creo que la suerte hay que buscarla también si no estás ahí cada día como hablábamos antes si no estás cada día ahí picando piedra no llega a eso bueno intentamos que a todo el mundo le guste lo que hacemos pero sí que es verdad que cuando el camarero entra en la mesa es importante como te he dicho antes que pregunte lo que le gusta al cliente porque no puedes tener prejuicios o sugestiones sobre un noruego o un finlandés al final también cuando a medida que vas viendo al cliente comer como tienes la cocina tan directa tan abierta puedes identificar qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta y y bueno al final es intentar acercarnos a esta cocina nuestra cocina a veces con toques de todo el mundo pero pero que que intentamos que todo el mundo le guste lo que hacemos y muchas veces ya tenemos controlado a quién le puede gustar más un erizo a quién le puede gustar más una gama cruda el tema de los guisos también que es importante que pues solamente a la gente de aquí le guste más un guiso entonces un poco también vas aprendiendo es la experiencia la que te va dando ese conocimiento para nosotros la semilla del bulla ha sido seguir con el mismo espíritu el mismo lenguaje hay muchas cocinas en el mundo en que siguen su forma de trabajo que eso es algo no sé es como si una empresa de comunicaciones creara una forma de trabajar que todas las empresas aunque tuvieran su su rating y su forma de trabajar o enfocar a otro público pues trabajara de la misma forma que la competición es que es algo increíble entonces para nosotros es todo es nuestro legado es nuestra forma de entender la cocina es compartir es el aprendizaje continuo el cuestionarse las cosas el por qué no se puede cambiar algo y y al final es el que nos ha llevado mucho aquí mucha gente está en esto por eso el cliente más habitual que tenemos en tickets puede rondar entre los 35 o 50 yo creo ahora mismo varía también del tipo de día y de por ejemplo los sábados a la mediodía es una clientela más familiar pero yo creo que estamos ahí entre 25 o 50 años el cliente del ticket se interviene mucho pero además es porque nos gusta que intervenga nos gusta tener esa relación cercana con él pero al final no dejamos de ser un restaurante de tapas en el que intentamos que el ambiente sea relajado es como un amigo que vino a comer me explicaba que es tan fuerte que claro te lo estás pasando tan bien comiendo estás tan relajado que muchas veces no prestas atención a lo que estás comiendo y lo que estás y lo que estás comiendo muchas veces es bueno pero que sumado al conjunto es incluso mejor que muchas veces es quien importa lo que estás comiendo te hace preguntarte yo recuerdo la primera vez que una persona dos cosas vino una pareja australiana y dijo que había venido solo a comer aquí claro que queda chocado que dos personas hagan 10.000 kilómetros para venir a comer aquí choca y sobre todo la primera vez que alguien nos dijo que había sido la mejor experiencia de su vida yo cuando empecé de cocina tenía 26 años con 26 años que te digan eso te hace calar tu responsabilidad te hace pensar y a veces es muy ratificante que te hace